Hoy día está con nosotros, casi todos los temas hay acá, dos compositores que están compartiendo conmigo autoría en este disco. Un es Cami Arevalo, fuertes aplausos para Cami. Un saludo para Alejo. Y un saludo especialísimo para Alejo Martos, gran compositor cajamarquino que me hizo esta canción. Aquellas mañanas, mientras la primavera y la escarcha reinaban, cuando las abecillas elevaban su cálido canto al cielo. El, que a mí vivía, suavemente tomó entre sus manos unas maravitas y lo acoyó. Me apoyé en su nombre, te di un beso, aquellas mañanas que vi tus recuerdos. Aquí estoy, soy yo, la que quiera soñarte de ti, la que busque encontrar en tu esquina. Una. En mi banda solamente quiero estar y al cantar el futuro mucho que dormís Él y al cantar el futuro mucho que los pas sás Señor 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 asking que al decidir pues Señor Como la que tengo aquí ¿Quién sabe si la leña seguirá? Arqueando como lo que hiciste tú No todas las cosas del ayer Se queden en cenizas, nada más ¿Quién sabe lo que el río traerá? Si enfocan las paredes del amor Son risas nuestras lágrimas de hoy ¿Quién sabe lo que traerá? Aquí estoy Aquí soy yo La que sueña la noche cada día La que busca encontrar en tu esquina ¡Tú! Mis ojos se cansaron de llorar En mi pago solamente quiero estar Y alcanzar el duro lecho que tú estás ¡Tú! 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 Indio Tu sueño solo quedará en mí Indio Indio Tú eres la que tengo aquí ¿Quién sabe si la leña seguirá? Arqueando como lo que hiciste tú O todas esas cosas del ayer Se queden en cenizas, nada más ¿Quién sabe lo que el río traerá? Si el mundo las paredes del amor Son risas nuestras lágrimas de hoy ¿Quién sabe lo que traerá? Son risas nuestras lágrimas deаксим Son risas beneficial ¿Quién sabe lo que tienes con nosotros Ai que 그냥 lo que representan Son risas politiques Son risas Son risas ¡Gracias!